Hola, bienvenidos un vídeo más aquí en mi canal. El día de hoy les traigo un poquito de información y de chismecito sobre este taller de esta libreta que ven aquí. Se impartió con la tienda de Ideas con Scrap y este taller fue con causa. Ahora sí que fue una donación para aquellas mascotitas que lo necesitan y pues la verdad que es algo muy muy noble, ¿no? Porque pues bueno, podemos apoyar a las mascotitas de alguna manera. Y miren, esta libreta se elaboró en el taller, se hizo con laminado, tiene estas hojitas y pues bueno, hicimos todo el proceso de encuadernación y pues bueno, decoración y todo esto. A las chicas que compartieron, bueno, que compraron el taller, se les obsequió este pad de hojas extra porque bueno, en esta ocasión les voy a mostrar la otra libreta que pueden elaborar con los restos de papel que nos quedó del taller o cachitos que ustedes tengan y pues bueno, miren, vamos a comenzar con estas piezas de cartón gris que vamos a tener dos y son de una medida 4 3 cuartos por 8 7 octavos, ¿vale? Esa es la medida que vamos a tener para nuestras portadas, ya que nuestra hoja, bueno, las chicas que tomaron el taller ya la tienen todo el pad, ¿no? Pero si tú eres nuevo aquí en el canal y estás viendo el tutorial, te voy a dar la medida de la hoja y esta tiene una medida de 4 5 octavos por, perdón, 4 3 octavos por 8 y medio, 4 3 octavos por 8 y medio, ¿ok? Y ahí está la medida de la hoja y ahora miren, aquí yo tengo los restitos de papel que me quedaron y bueno, porque utilicé decoración, utilicé para forrar la libreta del taller, ¿vale? Entonces aquí yo voy a medir los pedacitos de papel que tenga para que me puedan cubrir mis portadas. Miren, como pueden ver aquí, bueno, tenemos el área, pero estas partecitas son muy pequeñas. Nos va a costar trabajo el poder doblar nuestro papel y que la encuadernación o en el forrado de nuestra pasta quede de manera óptima, ¿vale? Entonces vamos a hacer movimientos con el papel, lo vamos a cortar en pedazos más pequeños para que pueda caber y vamos a hacer un rompecabezas, la verdad. Vamos a hacer un rompecabezas aquí con estos pedacitos de papel que nos fueron quedando y miren, aquí ya hice varios movimientos, aquí les voy a enseñar cómo fue lo que hice para que ustedes, bueno, puedan aplicarlo si tienen pedacitos de papel, ¿vale? Miren, aquí ya les voy a mostrar que lo corté a la mitad, me va a quedar una unión en la parte de en medio, pero vean, ya me queda más área para poder doblar y que mi forrado de las pastas queden, pues, de buena calidad, ¿vale? Entonces, ahora sí, miren, mi papel estaba de esta manera, ajá, entonces yo lo que hice fue cortar a la mitad y voltear estas partes, porque así me van a quedar de 6 pulgadas por casi 5, 7 octavos, ajá, miren, entonces mi portada yo la dividí a la mitad para tener una línea guía y poder pegar esas dos partecitas del papel y que no me fuera chueca, ¿no? Entonces, lo mismo hice con la otra pieza, nada más que esta así me quedó un poquito más grande y este otro pedacito de papel me quedó más pequeño y como, bueno, me hace un contraste entre los diseños del papel, esta me encantaría que quedara como la portada y es la que voy a estar cuidando para que quede mayor precisión, ¿vale? Entonces, voy a colocar pegamento de encuadernación y voy a esparcir muy bien mi pegamento para que toda el área quede bien, bien cubierta y voy a pegar mi papel Esto por un lado, saco aire de las burbujas Una de mis alumnas preciosas tuvo un ojo muy clínico y dijo es que aquí me quedó una burbujara y yo dije, a ver, vamos a ver, no quedó bien y después lo checamos, lo vimos, pero logramos rescatar su portada quedó bien, sin burbujas y quedó súper, súper bonita su libreta no saben, me encanta mucho compartir Ok, dejamos el chisme a un lado y aquí vamos a cortar estas esquinitas dejando 2 milímetros de la orilla del cartón hacia el papel para poder forrar estas esquinitas y que no se nos vea al momento de doblar, ¿vale? Aquí, ojo, miren, nosotros tenemos estas partecitas voy a empezar por la parte corta ajá, porque como nosotros cortamos nuestro papel tenemos áreas pequeñas, ajá, de pestañas miren, ahorita van a ver, aquí les estoy mostrando que estas son áreas los cortos pero de este lado nos va a quedar lo mismo porque aquí hay un corte, ajá entonces aquí ya no voy a ser yo tan rigurosa como lo fui en el taller y les dije lados largos primero, lados cortos después pero aquí no hay ningún problema porque como manejamos el papel y lo cortamos, pues bueno, vamos a ir doblando nuestras pestañitas de los lados que ustedes gusten yo voy a empezar por estos lados cortos de mi portada pero como tenemos un corte ahí y otra pestañita vamos a ir doblando los de esta manera sale, miren, aquí voy por la otra parte que es el otro lado paralelo ahí está que quede bien, bien fijo vean ahí bien que meto las esquinitas para que queden bien forradas ese pedacito de papel lo meto y como son dos milímetros el papel toma una muy buena holgura para poder doblarse y no romperse miren, aquí está el corte como pueden ver y pues bueno, voy a aplicar el pegamento y la misma técnica que hice con los lados cortos y bueno, cuando tenemos toda nuestra pieza de papel completa sí es importante forrar primero los lados largos ajá, para darle un poquito más de resistencia y un poquito más de firmeza a nuestra portada pero aquí como ya cortamos fibras y ya no está tan corrida esa pestaña queda con un corte entonces pues bueno vamos a hacerlo de esta manera ahí está ya acabé de pegar esta partecita y ahora voy a hacer lo mismo pero del otro lado, vale y así es listo, ya quedó perfectamente forrada esta parte de atrás aquí se ve la unión pero la vamos a tapar ok, ya quedaron así nuestras dos portadas hice lo mismo con la parte de enfrente bueno, la que tiene aquí el papel azul y ahora vamos a cubrir estas líneas que nos quedaron aquí las uniones miren, estas uniones no quiero que se vean y las voy a cubrir con otro pedacito de papel este de lo ancho me va a dar 5, 3 cuartos de pulgada entonces voy a hacer una decoración voy a cortar aquí la parte de la marca porque como son unos corazoncitos entonces el papel tiene sentido ajá, entonces los corazoncitos no nos pueden quedar de cabeza ajá, ok entonces ahora sí, aquí voy a hacer mi perforación ahora la decoración con esta perforadora ustedes pueden hacerlo con suajes con otra perforadora con algún este washi tape o sea, lo pueden pegar este es el momento indicado porque todavía no hemos colocado guardas ajá, yo voy a dejar estas piezas de una pulgada a cada lado porque este resto de papel me mide 2 pulgadas ya con el corte de la perforadora ajá, entonces ahora sí voy a utilizar esta decoración en la parte de enfrente y la parte que me quedó lisa que es todo un rectángulo la voy a ocupar para la parte de atrás y ahora sí, vamos a pegar con mucho cuidado voy a colocar mi portada alineándola con mi mat de corte para que me quede bien, bien este derechito porque luego a veces en esta ocasión el ojímetro falla ajá, pero este bueno, ya alineando nuestras portadas con nuestras medidas en el mat nos podemos guiar muy bien miren, ahí vuelvo a acomodar mi portada bueno, que es la parte de atrás y alineo con mi papel y ya quedó ahí ahí está ajá, que quede bien, bien alineadito ahí y doblamos lo que nos resta para que quede bien forradito ahora ya que tenemos esto yo solamente hice unas líneas blancas con pluma de gel blanca y eso es todo miren, ahora vamos a necesitar dos piezas de cardstock liso o si ustedes quieren ponerle papel decorado pues está perfecto pero yo lo voy a poner con cardstock liso porque, pues bueno, es lo que ahorita tengo vale entonces voy a colocar pegamento esto es muy importante cuando ya vamos a sellar nuestras portadas que ya las vamos a dar una terminación el pegamento siempre tiene que ir a la guarda ajá, jamás a la portada porque, pues bueno, no sabemos cuánto nos va a salir el pegamento entonces es mejor que sea a la guarda que es la parte más pequeña ajá entonces ya quedó una la voy a meter abajo de mi mat o mi tabla de corte para que vaya haciéndose presión y, pues bueno, si tienen prensa o algún peso las pueden poner ahí para que empiecen a secar y la humedad no las pandé ajá, ok ya está esta otra parte y ahora es momento de perforar nuestras hojas yo las voy a perforar en la parte de arriba las chicas del taller bueno, o ustedes igual que son nuevos en el canal o están viendo el video lo pueden hacer del lado de costado ajá, pero yo lo voy a hacer por la parte de arriba y la medida es que vamos a hacer ocho perforaciones, ¿sí? ocho hoyitos vamos a dejar nuestra máquina hasta el tope vamos a bajar y ahí ya nos quedan nuestras ocho perforaciones, ¿vale? ahí ya quedaron y vamos a hacer lo mismo con el resto ya que están nuestras hojas todas perforadas ahora vámonos con las portadas y para esto vamos a recorrer tres dieciséisavos nuestra reglita ¿vale? aquí se las muestro esta reglita aquí en estos numeritos vamos a recorrer tres dieciséisavos ¿vale? y ahí vamos a colocar nuestra portada con mucho cuidado que no se nos mueva la regleta ahí tenemos que ser muy muy cuidadosos para empujar hasta el fondo y no mover la regla ¿vale? ahí está una saben que es cartón de 1.5 milímetros más todo el papel que ya le pusimos arriba pues bueno ya nos quedó más grueso la parte de atrás va a ir con el papel decorado hacia abajo y la guarda hacia arriba eso es importante así hacer siempre nuestras perforaciones para que nos queden parejitas ¿vale? así miren así ya nos quedan nuestras perforaciones ahora es momento de colocar el espiral en el taller nos va a sobrar este pedacito de espiral las chicas pueden repetir su libreta y pues bueno les queda para ese tamaño un este un tamaño de 8 y media pulgadas pero yo voy a ocupar este para hacer esta libreta pequeña y aún así me va a sobrar para hacer otra del mismo tamaño hay que optimizar costos ok miren vamos a poner primero la parte de abajo que sería nuestra contraportada las hojas y después ya viene nuestra portada ¿vale? así nos tiene que quedar formadito nuestra libreta y ahora sí de arriba hacia abajo nuestro espiral lo vamos a ir dando vueltecitas el gusanito o el espiral y ahora lo vamos a cortar vamos a hacer aquí una un corte y una este un cierre a nuestro espiral para que no se vaya a salir ¿vale? lo vemos muy largo cortamos y ya quedó ajá esto lo manejo yo con pinzas porque este tipo de espiral sí es bastante grueso miren como pueden ver ya corren bien nuestras hojas no se atoran el espiral está a la perfección eso quiere decir que vamos bien ok entonces aquí ya voy a empezar un poquito de decoración y pues bueno en el taller nos va a sobrar esta huellita que es doradita y la voy a ocupar para empezar a decorar los dejo con un poquito de música chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video